Mensaje para hoy, miércoles 12 de junio. Estamos leyendo en esta semana pasajes de la vida del profeta Elías. Nos viene ese personaje tan súper interesante en esta semana en que, haciendo eco del bellísimo mensaje del domingo en que nos vamos formando, que dejemos que el Espíritu Santo vaya esculpiendo nuestro carácter. Qué bien que nos viene a mano este profeta. Porque este profeta, nosotros vemos cómo Dios lo va moldeando. Porque era un profeta muy primario, tenía un carácter muy arrebatado. Pero aún con todo, era un profeta. Y vemos cómo Dios le responde, porque él ama a Dios y lo pone. ¿Por qué es tan especial el profeta Elías? Porque se dedicó por completo, siendo una edad muy antigua. Allá en el Antiguo Testamento, no se conocía la consagración con la castidad completa. Pues Elías la vivió. Elías no se casó. Elías se mantuvo casto para hacerle fiel a Dios en toda circunstancia y momento. Qué hermosa es la vida del profeta Elías. Pero aún con todo, Dios lo fue moldeando hasta el momento en que, pues, vamos a ver que con una brisa lo educa y dice, mi poder no es aplastante, es para levantar.